Una reunión, donde se reúnen varias personas, se conversan, es una reunión. Y esta es una universidad. ¿Usted sabe cómo es una universidad? Hola. Una universidad es una escuela para adultos. Después de que termine la escuela, tú entras a la universidad. Y aquí en Maragona está esta, que se llama Bucateva. Cuando llegamos a la universidad, mi hijo también me preguntaba qué es una universidad, le decía que era una escuela para adultos y que él, cuando terminara su puesto, iba a venir a una universidad. Y eso se trata, la vida, de un proceso constante de aprendizaje, de formación y de construcción de conocimiento. Estamos para servir, somos servidores públicos, electos por la gente y para la gente. Y hacemos otra cosa cada día, que trabajar y soñar con hacer la República Dominicana un mejor espacio de vida. Gracias. 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 Gracias.